Hola, bienvenidos. En este video les voy a explicar cómo viaja la información a través de la neurona. En el dibujo pueden ver cómo la neurona está conectada a otras neuronas a través de sus dentritas o mediante los botones terminales. La señal eléctrica que viaja a través de la acción tiene un nombre específico, se llama potencial de acción. Y también tiene una forma muy peculiar, es como la que aparece aquí en esta gráfica. Les debo de decir que todas las neuronas de nuestro cuerpo en equilibrio se encuentran a menos 70 milivolts. Cuando existe algún voltaje por encima de menos 50 milivolts, por ejemplo, en esta región de la acción de Healock, por alguna razón se eleva el voltaje a voltajes mayores de menos 55 milivolts, entonces se dispara un potencial de acción. Y el potencial de acción tiene distintas fases. La primera fase es, cuando se eleva el voltaje se le conoce como depolarización. Entonces llega a un máximo de voltaje y después se empieza a disminuir. A esta fase se le conoce como repolarización. Disminuye por debajo del voltaje de equilibrio y entra a la fase refractaria. En esta fase es imposible que se pueda activar otro potencial de acción. Es un periodo de tiempo en donde queda bloqueada la posibilidad de activarse a otro potencial de acción. Entonces, bueno, se vuelve a elevar el voltaje y se mantiene en el voltaje de equilibrio. Ahora bien, esta forma de onda es la que viaja a través de todo el axón. Y algo que les llamó la atención a los científicos cuando empezaron a investigar esto, fue que la magnitud de la onda de voltaje se mantenía constante conforme viajaba a través del axón. Y ellos no se lo podían explicar porque pensaban como si la acción fuera un cable de cobre. En un cable de cobre, si ustedes estimulan, producen una señal eléctrica, un dicho voltaje 10 volts. En el otro extremo pueden encontrar el 9.5. O sea, va a estar disminuido el voltaje. Esto es debido a la resistencia del cable. Pensaban que, bueno, ¿y dónde está la resistencia del axón? Debe de aparecer y debía de disminuir la magnitud de la forma de onda del voltaje, del potencial de acción. Pero eso no ocurría. Entonces se dieron a la tarea de averiguar por qué. Se dieron cuenta que toda la membrana celular del axón está recubierta de canales iónicos. Estos canales iónicos son como puertas por las cuales entran iones provenientes del exterior. Y hacen que se depolarice o repolarice el interior de la célula. Ellos son los que mantienen constante la magnitud del potencial de acción conforme va viajando. Bueno, eso es todo en este momento. Vamos al siguiente parte. Al siguiente video. Nos vemos.